El primer núcleo urubano se acentó a orillas del río Jacaguas. Por obligación de seguridad ante los ataques de los Caribes, se vieron obligados a mudarse más hacia el oeste y se establecen a orillas de las riberas del río llamado Baramaya, nombre indígena. Posteriormente se le conoce como el río Ponce y con el pasar del tiempo, dice una leyenda popular, que adquiere el nombre del portugués. Es un personaje mítico. El primer portugués, cuyo nombre es Pedro Martín Rodríguez Valverde, llega desde Santo Domingo a partir del 1650. Pedro Rodríguez Guzmán es el segundo portugués y es el que se vincula con un pulpero a orillas del río llamado Ponce, de posteriormente portugués, y se dice que autorizaba el paso del este hacia el oeste. Estos colonos españoles se establecieron a orillas del río portugués. Establecieron criaderos y atos, que es el primer núcleo de subsistencia, que posteriormente se desarrollaron en estancia y luego en hacienda. En 1824, Pedro Tomás de Córdoba identifica los principales barrios en el partido de Ponce y uno de los más antiguos es el portugués. En la ruralía vemos las banderas, el río como vínculo de vida y de subsistencia. En el caso urbano, ya vemos un desarrollo de una clase artesanal, sin dejar señalar que la helí también tenía sus casas de campo establecidas a las riberas de estos cuerpos de agua. La historia de Baja Real siempre es esa primera unidad que parte de la historia familiar, la historia espacio que luego se constituye en la historia regional y en el vínculo de todos estos pueblos y regiones, la historia nacional.